Hola, soy Fernando Montesinos y quiero darte la bienvenida a DJP Music School. Si quieres aprender de productores profesionales, músicos ganadores de premios Grammy, compositores, DJs, este es el lugar perfecto para hacerlo. La diferencia principal con otras escuelas es que aquí intentamos siempre dar un trato personalizado a los chicos que se sientan como en casa. Intentamos siempre apoyarles en sus proyectos, que crezcan y que todas las ideas las puedan llevar a cabo. En DJP Music School la experiencia académica va más allá del simple aprendizaje, porque nuestros estudiantes conocen gente con sus mismas aficiones, con sus mismos sueños y sus mismos objetivos. Y de esta manera se logra crecer en un entorno familiar. Con rotundidad te diría que el profesorado es uno de los puntos más fuertes de la escuela. La preparación del profesorado, la trayectoria del profesorado y el nivel de compromiso que tenemos con los alumnos. Veo que esta escuela tiene un nivel muy personalizado, se preocupa por el alumno a nivel individual y siempre se tiene en cuenta de dónde viene cada alumno para tener un poco más de personalización a la hora de dar conceptos un poco más avanzados. Enseñan muy bien. Se te queda en la cabeza. Hay espacio y tiempo para que todos los estudiantes puedan poner en práctica lo que estudian con sus profesores. El método de enseñanza que tenemos aquí es sentarte en el ordenador, encenderlo y ponerte a hacer música. Y ya de ahí vas aprendiendo de los errores y subsanando errores y creciendo. Después del curso de DJ he llegado a pinchar en varias salas de Madrid y también he llegado a sacar mis propias producciones independientemente. De nuestros alumnos destacados muchos ya forman parte de la industria musical y están triunfando como DJs o como artistas a nivel internacional. Otros han producido sus propios temas o trabajan en otros ámbitos relacionados con la música. Estoy llevando un estudio de grabación propio y trabajo como productor y pues precisamente por eso me ha venido muy bien haber estudiado en la escuela. No solamente por eso, por los conocimientos de la materia, sino por saber cómo se gestiona un proyecto desde principio a fin. Ellos ya han encontrado su sonido y tú a qué esperas. Te esperamos aquí en DJP Music School. ¡Gracias!